Lo único que pasó fue que nosotros hemos acertado el arco, el Nacional hizo un gran partido Erró la situación que ellos tenían y la diferencia estuvo en que nosotros estuvimos más acertados en la jugada de gol Simplemente por eso conseguimos esta victoria de lo vencer Profe, buenas noches, esta mañana hablábamos en el hotel Y creo que el equipo se paró supremamente bien todo lo que usted estaba pensando Y aprovechó los momentos difíciles del cuadro técnico nacional En el segundo ya el equipo aguantó y trató de contragolpear Sí, a partir de los 15 minutos hemos cerrado las bandas Porque empezó a ser más agresivo Nacional Empezamos a cerrar esos caminos para tratar de contragolpear Tuvimos 2-3 buenas jugadas para liquidarlo Tendríamos que haberlo hecho porque Nacional es un gran equipo, tiene muy buenas individualidades Y entender que estos son 45 minutos, que no ha pasado nada Y que allá hay que meter las mismas ganas y tratar de ganar nuevamente Muy buenas noches, Bernardo, el saludo cordial Pues Nacional tuvo realmente para lograr por lo menos un mejor resultado Es que 4 o 5 balones en el palo, eso para la historia del partido también debe contar O sea, situaciones que ustedes analizan porque Defensa Nacional de pronto les desnudo también errores Sí, así mismo, como dijo el profesor Creo que fuimos más acertados, fuimos más acertados en el momento oculto Por suerte se nos dio luego y llevamos una linda victoria para Asunción Pero que se define ya